Tienen que predicar a tiempo y fuera del tiempo, porque estos animales siguen podridos, estos animales siguen muriéndose con ese trapo amarrado en la jeta, lleno de moco, lleno de gargajo. Pero Dios ha mandado a Santiago Zúñiga Cruz a pregonar esta verdad, para que estos animales no se vayan ignorantes al infierno estas basuras. Y en estos momentos suena el cuerno que Dios ha puesto en mis manos. Y escúchenlo bestia, escúchenlo animales, escúchenlo, escúchenlo. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! ¡Es estar! ¡Gracias!